unidos en oración ayúdame a comprender en este día señor te agradezco por el don del amor que has puesto en mi corazón y por las fuerzas que me das para batallar en esos días en que me abruman las preocupaciones y comienzan a abundar los problemas ayúdame a comprender en este día que mi felicidad no depende de la realización de mis proyectos o metas personales sino del amor con el que las encaro y la alegría y satisfacción que puedo darle a los míos no permitas que las crisis de fe por las que atraviese me hagan perderte de vista así como la gracia que tienes planeada para mí que nada ni nadie me haga dudar del poder ni de tu presencia en todo lo que hago te confío a las personas que amo dales de tu fuerza y bendícelos para que también ellos puedan realizarse y se pueda realizar el plan de tu amor en sus vidas te encomiendo señor este día te encomiendo esta nueva jornada confiando en ti el señor de la misericordia y la bondad amén y hermanos que la bendición de dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre los inmigrantes sobre tu comunidad tu trabajo sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas amén hermanos visítenos misioneros divina misericordia puntocom que pasen todos una feliz y bendita jornada amén